Buenas tardes Dale con el buenas tardes, ¿qué te importa boludo? Qué agradable sujeto Me levanté grosero Hoy me levanté, hoy me levanté reloj Acá, esto es La muerte de Hades nos dejó más preguntas que respuestas Pero lo único importante fue su caída Fue el inicio de un nuevo capítulo Para todos Finalmente llegó la hora de Joseph Chiquisi Más conocido como Hades Líder del AOPA Y el cerebro detrás de los devastadores ataques De hace cuatro años Recientemente hablamos con Jonathan Irons Fundador y director De Atlas International La corporación militar privada Responsable de dar caza y acabar Con Hades No hay problema, he conseguido lo que ningún gobierno Ha sido capaz de hacer Gracias, pero los héroes son los integrantes de Atlas No puedo estar más orgulloso de sus logros Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad ¿Piensa iniciar una carrera política? Soy un hombre de resultados Así que... No No Mire lo que hemos hecho en Nueva Bactad Hace cuarenta años salimos de Irak Dejándolo en ruinas Y con el rabo entre las piernas Ahora es una muestra de lo que ocurre Cuando se antepone la eficiencia a la burocracia Los últimos cuatro años han sido cruciales Tras los ataques del KVA Atlas se ha convertido en la mayor corporación Y ahora Usted dirige el mayor ejército en activo del mundo ¿Y cuál es el futuro de Jonathan Irons? ¡Vishin! ¡Vishin! Creo que le va a apuntar con un arma en la cabeza a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Suárez y a Naimai Para jugar por primera vez en la historia un mundial ¡En lo que existe! ¿Cómo se siente uno al ser un héroe mundial? Que no se lo suba Guideon Michelle Vengan a verme, es urgente Y Lona ¿Qué pasa? Sala de mantenimiento Seiza Necesito verles a solas Muy bien Ya vamos Te la muero Buenas tardes Buenas tardes, Pau Es difícil creer que esto sea bagna Hace dos años No se podía salir a la calle sin que te pegasen un tiro Ahora prospera gracias a nosotros El equipo Echo acabó ayer con otra célula del KVA Toda su red está cayendo Partida guardada La clave fue Ales El mundo, amigo mío, se está quedando sin tipos malos Quizá tenga que jubilarse anticipadamente Buenas tardes Dale con el buenas tardes ¿Qué te importa, boludo? ¡Qué agradable sujeto! Me levanté grosero Hoy me levanté reloj Por Me dejaron esa herramienta tirada acá ¿Alguien sabe que venían aquí? No ¿Qué es el inhibidor? El inhibidor nos dará unos minutos Conéctense a mi visora Hay algo que te ven ver ¿Qué cojones pasa? Vean estas imágenes Es Irons Con el tecnólogo que salvaron ¿El tipo que sacamos del río? Él nunca regresó a Nigeria El KVA planea un ataque Me lo contaron todo ¿Qué clase de ataque? Plantas eléctricas por todo el mundo Querían que comprometiera los sistemas de seguridad No ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio Habrá miles de muertos Hay que decírselo a alguien No Hay que decírselo a todo el mundo Está bien No pasa nada Me ocuparé de ello inmediatamente Joder Lo sabía Y permitió que ocurriera Toda esa gente muerta Y él se benefició de ello ¿De dónde ha sacado esto? De Hades Lo último que hizo antes de morir Fue entregarnos ¿Cómo sabe que no es falso? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo Es de Atlas Solo lo hemos visto nosotros Salgamos de aquí Rápido Nuestro jefe Nuestro jefe es un terrorista, amigo Lo hemos visto Lo hemos visto todo ¿Qué han visto? Sabía lo de los ataques Toda esa gente muerta Han visto una grabación manipulada de un terrorista Está loco Es usted un monstruo Me ha decepcionado Podría haberlo conseguido todo Reténgalos hasta que la prensa se vaya Gideon Sí, señor Gideon Sabe lo que ha visto Ha dicho que era falso Él ha tomado su decisión Gideon es más vivo que nosotros, ¿eh? ¡No se mueva! Presten atención Hemos pirateado sus exos Necesito que confíen en mí En 10 segundos se activará el fuego de contención Prepárense para correr ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ey qué! ¡Si no me dio! ¡Jeje! ¡Si no me dio! ¡Ahora! ¡Ahora! Pero es que no me da tiempo a hacer nada, boludo ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ahora sí! No había visto que tenía que apretarla, eh ¡Toma, perro! ¡Vámonos! ¡Que no me diga! Vayan a la sala de servidores ¿Quién es usted? Un amigo No se detenga Las puertas cortafuegos del sótano están bajadas No podemos interceptar a los fugitivos No hay salida Un momento ¡Vámonos! Usaremos los guantes magnéticos ¡Vámonos! Van a activar un enjambre de drones Cuando lleguen al tejado solo tendrán unos segundos Arriba estaremos atrapados Confíen en ti ¡El enjambre! ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de este enjambre ya! ¡Por aquí! ¡Ojo! Voy a anular las puertas Crucen el descafe y salven por la barbilla de la salida ¡Estamos en un quincho! ¡Háganlo! En la calle no nos va a matar Putos drones de mierda, boludo ¡Vamos por acá! ¡Dimba! ¡Vamos! ¡Vamos en la cañería! ¡Bien! ¡Bien! Acá no se van a venir los drones ¡Eh! ¡Vámonos para arriba! ¡Dimba! ¡Dimba que no hay mosquitos acá! Bueno, está buscando Dios y todo el mundo Tendrán que atravesar el casco antiguo Vayan hacia los muelles Van a acordonar toda la ciudad para encontrarnos Por eso deben darse prisa Vamos, 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 vamos ¡Vamos! No se muevan ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡Vamos! Están encerrando a los civiles No tenemos mucho tiempo Por aquí Salten a la calle ¡Tantos tiradores! ¡Ahí están! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Atlas uno! Fugitivos arrigonados en el caso antiguo ¡A cubierto! ¡En contacto! ¡A la confe! ¡Veo enemigos! Vos no ves nada Vos veis lo que yo te digo Que tenéis que ver Dame esa arma también Me la llevo ¡Vamos! ¡A la confe! ¡Los estoy viendo! ¡Ahí están! ¡Váete, perro! ¡Vamos! ¡Los estoy viendo! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Contacto a la confe! ¡Hace un ratito Eran mi compañero de trabajo! ¡Ahora! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A atrás venía uno, ¿no? ¡Para, para, 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 para! ¡Dale, muchacha! ¡Pasada de una vez! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos para arriba! Maté un par de civiles Pero son daños colaterales Que hay que soportar Me están pegando arriba a la derecha Uy, me están pegando feo Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a cambiar de arma Me estoy quedando sin bala Digo, ¿no? Vamos, vamos Me caí, me morí Vamos Oh, 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 oh Va, va, va Demasiado, bro Han matado a un civil Hoy maté como cuatro y no me dijeron nada Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Ahora sí Aquel desde el piso la está complicando también, eh? Qué más rápido que eres, muchas veces Nos están lloviendo la bala Papá, es que es mucho, boludo Vamos para arriba Vamos para arriba Sospechosos avistados Chito Pero cuántos tiros Pero cuántos tiros te tengo a pegar, brother Para que te muera A ver acá Vamos Vamos Ahí están los muelles Hay por arriba Hay por arriba Vamos 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 Oh Es no va a estar zarpado, boludo Pudere Ojo, ojo Me matan Ahí están los muelles Está el edificio, amigo Contacto, la una No 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 Robotito Vienen a ST Para, para, para Él me dispara Hijo de pu Hijo de pu Pero cómo se supone que voy a matar a Robotito, boludo Volvemos la nana Cualquier cosa volvemos por el callejón Muerto Arriba, en el helicóptero A la lancha No lo he llevado, este nino, caro No lo he llevado, este nino, caro No lo he llevado, este nino, caro ¡Listo! ¡Error! A la lancha, al atero Jefe para seguir a la lancha Vaya por el canal hacia el centro comercial Nos persiguen drones ¡Muyo! ¡Vaya abajo las lanchas! ¡Uh! ¡Qué zarpado! ¡Se puede sumergir! ¡Más rápido! No, más rápido no va a darlo ¡Oh! ¡Dele a la rampa! ¡La rampa, la rampa, la rampa! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelo! ¡Habré hecho que encontrara esa! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡No se detenga! ¡Está luego, olio! ¡Nos atacan! ¡Inversión! ¡Más misiles! ¡Uh! 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 ¡Misil fijado! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡Oh! ¡Opa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡A la palabra! ¡Hola, verano! ¡Hola, verano! ¡Se están acercando! ¿A qué? ¡Ya lo verán! ¡Más misiles! ¡Muchem! ¡Oh ! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué foto! ¡Ah! Ya no la sacamos aquí. Ahora no sacamos la foto. Este es el gancho que nos dijo que íbamos a presionar más adelante. Ahí. ¡Echa! ¡Apex Legends! ¡Vendo! ¡No! ¡Fegando! ¿Dónde? Toma, que vuelvo la granada. ¡No la quiero! ¡Morido! Otro más morido. ¡Cuidado con los contenedores! ¡Qué contenedores! ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! Ya casi ha llegado. Solo suba con el gancho por esa torre. ¡Sigue ascendiendo! ¡Engánchese al saliente! Usaremos los guantes magnéticos. ¡Epa! ¡F! ¡Aca! ¡Ahora sí! ¡Estamos allí! ¡Estamos allí! ¡Aca! ¡Aca! Suba al puente elevado. Tengo vértigo. ¡Aca! 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 ¡Vamos al noreste! ¡Aca! 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 Creo que murieron, eh. Los últimos dos que quedaban. ¡Opa! ¡Oh! ¡Muardo! Vayan a la grúa y crúsenla ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No se detenga! ¡Salte, Mitchell! ¡Aló! Es una máquina Es una máquina ¿Se acuerda de su antiguo sargento? Vamos a sacarlos de aquí ¡Un bomber! Bueno, lagazo ¿Qué hacemos, jefe? ¡Baje su arma! Si se equivoca con Irons, iré a por ustedes No me equivoco Atrás uno, situación Despejado, no hay rastro de ellos Vale Todos dentro ¡Vamos! Este está jugando para dos puntas Como quien dice ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!